¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo llamamos el Desconocido Lo único que estaba claro es que ese ente Tenía pensamientos propios y reaccionaba a los estímulos Poco a poco el Desconocido Fue síndose más grande y fuerte Tenía ciertos poderes telepáticos sobre nosotros Su poder creció tanto Que al final perdimos el control Escapó y durante meses Creó todo un hábito de bestias bajo su influencia Que acabaron por arrebatarnos nuestro planeta Tuvimos que huir Desde entonces hemos enviado Exploradores para que nos informasen Sobre la situación actual de Neplea Ninguno ha conseguido contactar con nosotros Ni volver para contarnoslo Tu objetivo consiste en Está un poco de zinc, ¿no? ¿Qué está pasando? Algo ha chocado contra la nave Se ha desincronizado un poco el audio ahí Nave 2410 Perdiendo el control Algo impactado en la nave Procedo a aterrizar de emergencia Los controles no responden Parece que he perdido la comunicación Con el mando central ¡Ah! ¡No puedo controlar la nave! Me recuerda un poquito a Metroid En el sentido de que somos un astronauta O un bueno Un agente espacial Con la misión de recuperar el planeta ¿Sabes? Destruir lo que sea que lo tiene dominado Y a los demonios, los bestias, lo que sea Entrada Es un Metroidvania, ¿vale? Con toques de puzzles Exploración, lo típico ¿Vale? ¿Qué tenemos? Tenemos el mapa Precioso Tenemos ahí una entrada Que no podemos entrar ¿Vale? Tenemos un dash ¿Puedo hacerlo en el aire? ¡Qué maravilla! ¡Eh! ¿Puedo flotar un poquito? Salta Vale Por ahí no puedo ir ¿Por qué hay algo? ¡Eh! Me está gustando mucho lo que estoy viendo Me está gustando quizá demasiado ¿Vale? Vale, tenemos la vida y la energía La energía es la que determina Pues cuánto podemos flotar ¿No? Vale El jetpack y tal Supongo que Podremos aumentar la capacidad Tanto del jetpack Como de Del dash O saltar más alto Etcétera, etcétera ¿No? ¿Qué es eso? 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 Me lo he marcado, ¿no? Me lo he marcado Que flipa, chaval Ruinas antiguas Por cierto, este juego llegará Un segundo Vale Tengo la manía de no ver Cuando va a llegar el juego Vale El último cuatrimestre del año Es decir Octubre, noviembre, diciembre Perdón Septiembre, octubre, noviembre, diciembre En cualquiera de esos cuatro meses Llegará este juego ¿Qué dice? Ah, muestro el mapa Esto huele a vos Hostias Me preguntaba ¿Cuánto tiempo tardé En mandar a alguien? Ya veo Déjame mirarte Hace saber que no será fácil Tal vez no estés listo Pero solo hay una manera De saberlo ¿Quién eres? Alguien como tú Con un objetivo Y no pararé hasta conseguirlo Esto es solo el principio Pero ¡Tu camino termina aquí! ¿Qué demonios ha pasado? ¡Ah! Mis cosas han desaparecido Tengo que encontrarlas Si quiero cumplir la misión Me ha dejado desnudo Prácticamente Me acabo el camino ¡Ja, ja! Hostia Es igual que Metroid, ¿no? Porque en Metroid Tú llegas y pierdes Todo tu armamento Vale la partida Esto te cura Y guarda la partida Maravilloso, tío No tengo ni mapa Tal ¿Qué es eso? Ah, que me disparan Vale Me voy a morir Me he estampado Había una pasarela Para ir hacia abajo ¿Verdad? Por cierto Tengo como Me veo como un poco Yo también Como con lag Me veo un poco de zinc ¿Qué pasa, tío? Últimamente lo ve Se está haciendo cosas muy raras Vale Si se ve raro Gente, lo siento mucho De verdad que no soy yo Se ve un poco No sé si soy yo O estoy rayado de la cabeza La verdad Puede que esté rayado de la cabeza Yo, ¿no? Lo veo como desincronizado Vale, aquí no es Es para allá, ¿no? ¡Socorro! Vale Mi arma Ahí está Tengo que ir a por ella Vale Vale, arriba ¡Eh! Mi arma Devolvédmela Arriba o abajo Vamos por arriba Eso es un módulo del arma, ¿no? Cavernas altas ¡Hostia! Daño por caída Eso no me lo esperaba No esperaba que el juego Tuviera daño por caída, tío Vale, aquí no hay nada Porque me lo han robado ¿Y cómo cruzo esto, tío? ¿Por aquí abajo? Creo que podría llegar Antes de que me diesen Un punto guardado estaría guapo, ¿no? Aquí me hace falta una llave, ¿no? ¿Qué puerta más rara? Parece que no se abre Tal vez si sigo explorando Encontro de la manera de abrirla Lo que voy a es apalmar ya Déjame Vale Vale Esto tiene pinta de ser chungo Va, esta parte Me la pasé easy antes ¡Joder! Disparan con mala fe, ¿eh? Vale, tengo que tener cuidado Necesito el arma, ¿eh? Como sea Sin el arma Voy a comerme tremenda ¿No? Ahora imagino que Si lo asalto No me ha dado tiempo a asaltarlo, tío Me ha reventado muy rápido A ver Hermano Las hitboxes son muy falsas, ¿no? Vale Izquierda o derecha Por favor, un punto guardado No me hagas recorrer Todo esto otra vez Estoy prácticamente muerto Eh, esperad O al menos un checkpoint Aquí Dame un checkpoint o algo Llanuras de emud ¿Emud? Ponía ¿Qué es eso a la derecha? Ay, un punto guardado, ¿no? Gracias Gracias, te quiero Juego Vale Es como una niebla del Dark Souls Esto aquí a la derecha, ¿no? Esto es un boss ¡Mi arma! ¡Toma! Se viene boss, chicos Arma obtenida Ahora puedes eliminar enemigos Y destruir ciertos objetos Yo soy Crunch Y debo destruir al intruso ¿Pero qué demonios? ¿Qué no qué eres? Soy Crunch Debo destruir ¿Qué sigue? No busco problemas Soy Crunch No pinta bien Además mi arma No está 100% funcional Voy a destruirte Bueno Ah, tengo poco rango No me ha dado tiempo, tío Joder, pero Es que no puedo Yari disparar a la vez Es imposible A ver Vale Saltamos de escena Vale Te meto un par de balazos Joder Joder No No sé cómo No sé si es el control Del personaje No sé muy bien Qué pasa Pero es muy chungo De verdad Es muy chungo Con el dash Sería más fácil A ver No sé cuándo va a saltar alto Y cuándo va a saltar bajito Tío No sé cuándo va a saltar bajito Ahora alto Vale Ah, pero no me da tiempo ¿Qué es eso? Vale No Está casi muerto ya Está casi muerto ya Vale Es muy difícil, loco De verdad, eh Uf Estuvo cerca Tengo que tener cuidado Esto se está poniendo feo Maldita sea ¿Cómo has podido derrotar a Crunch? Dignificante insecto Has tenido mucha suerte La próxima vez será distinto ¿Espera quién eres? Ya ¿Pero por qué tan corto? A ver Me ha encantado Las cosas como son Me ha encantado Pero espera un poquito más Es difícil El control del personaje Porque además el personaje No responde rápido a tus acciones Sino que tiene físicas Si tú estás avanzando Y quieres cambiar de dirección El personaje se frena Y luego cambia de dirección ¿Entendéis? Entonces ese deslizamiento Dificulta bastante Cuando el tío empezaba a saltar ¿Sabes? Que querías cambiar de dirección Te frenaba un poco y tal Pero bueno Supongo que es adaptarse Y cuando tengamos Supongo que el dash Ya será un poquito más fácil también Quizás Si en lugar de ir hacia el boss Ah no, mentira No Iba a decir Si vas hacia el boss Coges el arma y vuelves Pero no Vas hacia el boss Y tienes que luchar Sí o sí Pero oye Está guapo ¿no? Astronite Lo tenéis abajo en la descripción Si queréis probar la demo Si queréis añadirlo Vuestras listas de deseados Y demás Y espero que lo hayáis disfrutado Dejad un buen like Vente a Twitch Que lo tenéis abajo en la descripción Y... Chao ¡Suscríbete al canal!